Miren quién está aquí, este se enganchó desde Salinas, de Bortari, ¿dónde está Roger? Roger Bartlett, Salvador Camarena, periodista, Julia Carabias, esposa de Goldenberg, Mario Amparo Casal, la que está ahora con Claudio X. González, Jorge Castañeda, el de Come y si te vas y el de Putla, ¿pueblo qué dijo? Horroroso, casi no es racista. Miren quién está aquí, Lorenzo Córdoba, ¿a dónde está? Enrique Krause, su hijo León. ¿Dónde está Leonardo Curcio? Ah, aquí está también, otra eminencia del periodismo. Denise Dresser, Jorge Fernández Meléndez, otra eminencia del periodismo. Aquí ya lo vi, Ciro Murayama, la esposa de Héctor Ángeles Mastretta y hermana de Guadalupe Loez, que todavía no estaba en contra de nosotros. Rafael Pérez Gai, Chema, Ricardo Rafael, Román Revueltas, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio del Reforma, pero además periodistas de derecha de siempre. Este José Sarucán no es el que tardó cuatro años en darse cuenta que éramos distintos, porque estaba en un organismo, pero se dio cuenta hace como tres meses que éramos distintos y ya entonces renunció. Guillermo Sheridan, este es el más inteligente de la revista Letras Libres y acaba de declarar, no hace… ya tiene algún tiempo, no tienes la declaración de él, tiene una buenísima de que los pobres no son buenos, no, 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 antes, que él no cree en el pueblo bueno, búscalo, porque es que los pinta muy bien. Oye, no veo a este Raúl Trejo, es de los críticos del periodismo, pero críticos del periodismo progresista, de izquierda, totalmente cooptado. Este del CISEM, este fue el que hizo la cuenta ayer de 650 mil participantes, este es del CISEM, Fue director del CISEM cuando García Luna y Calderón, puras finísimas personas. Aquí está, aquí está, aquí está, Goldenberg y Leo Zuckerberg, muy objetivo, muy profesional. Con muchos argumentos, buen escritor, casi todos ellos son muy buenos escritores, son como perfiles, pero eso es otra cosa. ¿No tienes ahí lo de…? No, si no, ya lo dejamos. Vamos a pasar los videos que ya se…